Esto es crónica al momento. El presidente López Obrador llamó a combatir el contubernio entre autoridades y delincuencia, lo cual dijo es peor que la delincuencia en sí misma. Precisó que es peor que la delincuencia tenga el apoyo, el respaldo de la autoridad, porque si no, no hay frontera, línea divisoria entre una y otra y no se avanza en el combate a la inseguridad. También dijo que en Veracruz tanto el gobierno estatal como el federal heredaron un problema consistente en que el Congreso aprobó que las fiscalías fuesen nombradas por el gobernador de turno y son inamovibles. Y los mandatarios pusieron en esas instituciones a gente de su confianza, lo cual constituyó un abuso y ha generado problemas. El canciller Marcelo Ebrard adelantó que el gobierno mexicano investigará todo lo relacionado con el flujo de dinero del narcotráfico en Estados Unidos. Precisó que se trata de una prioridad del gobierno federal. Dijo que se indagará quién reúne el dinero, hacia dónde se envía, quién lo distribuye allá, cómo es el sistema. Explicó que será así porque hasta ahora conocemos lo relacionado con la mitad de esos recursos, la que se maneja en México, pero no la mitad que se queda allá. Eso va a cambiar. Nuestra obligación es tener todo el panorama porque el negocio es binacional, no nada más de México. Ebrard se reunió con legisladores de Morena. El narcotraficante Jaime González Durán, el Homer, fundador de los Zetas, será extraditado a Estados Unidos. El juez Juan Mateo Brieva rechazó la impugnación de este delincuente al acuerdo de la Cancillería mediante el cual se concede su entrega. El Homer es desertor del ejército. Formó parte del GAFE, el Grupo Aerocivil de Fuerzas Especiales, la unidad de élite de la defensa nacional encargada de localizar y capturar a los principales capos. En su momento se unieron al cártel del Golfo más de 40 GAFES, con lo cual nació el Grupo Los Zetas. El Homer está vinculado con el asesinato del cantante Valentín Elizalde y acusado de conspiración, distribución e importación de cocaína y marihuana, así como lavado de dinero. Una facción disidente de las FARC de Colombia retomó las armas. Está encabezada por sus antiguos comandantes Iván Márquez y Jesús Santrich. En un video desde la clandestinidad, acompañados por el también ex comandante Hernán Darío Velázquez, el Paisa, y otros guerrilleros, denunciaron el incumplimiento del acuerdo por el gobierno de Iván Duque. Afirmaron que en dos años, más de 500 líderes sociales, así como 150 guerrilleros, han sido asesinados en medio de la indiferencia y la indolencia del Estado, así dijeron. Anticiparon que buscarán aliarse con el aún activo ELN, el Ejército de Liberación Nacional, y añadieron, la historia registrará en sus páginas que fuimos obligados a retomar las armas. Síganos en www.cronica.com.mx. Los invitamos a ver el noticiero Crónica TV a partir de las 21 a 30 horas.